Buenas tardes, chufletillas, esta es una casa de locos, y ahora la chufletilla Bueno, chufletillas, hemos quedado para salir a dar una vueltecita, tenemos que llevar una cosita a casa de mis abuelos Y esta mañana no hemos grabado, siempre tengo excusa, pero no es verdad, hemos estado recogiendo porque queríamos grabar el house tour Y bueno, pues ya sabéis que cuando grabamos o vienen visitas a nuestras casas, o vienen nuestros amigos a ver nuestra casa por primera vez Pues queremos tener todo limpio para que vean lo mejor de nuestra casa, pues yo igual, nosotros hemos limpiado esta mañana la casa Para que veáis lo bonita que es nuestra casa limpia, luego la mayoría de los días suele ser un poco desastre, porque suele haber juguetes por todas partes Yo y Jonathan hoy nos hemos esforzado para que esté todo hiper limpito y os guste ver nuestra casa así de guays Y nada, voy a vestir... ¿De qué? Bueno, es verdad que siempre limpiamos, o sea, sí, no me malinterpretéis, que parece que vivimos en una casa de guarros, pero no O sea, todos los días limpiamos, obviamente Los lunes ya sabéis que lo dedicamos a limpieza profunda, a limpiar el polvo, a limpiar todo ahí súper bien, a saco Pero el resto de los días pues mantenemos la casa limpia, pasamos así pues el polvo por las zonas que más se acumula, por las zonas que más transitamos Pues barremos, fregamos el suelo, colocamos las cosas que hay por encima, ponemos lavadoras, quitamos, doblamos ropa, guardamos Pero bueno, en definitiva casi todos los días limpiamos la casa Pero bueno, hoy nos hemos esforzado más para que la veáis, guay Y ahí está Martina Oye, nos vamos a vestir, ¿vale? Que nos vamos a ir Vamos a ir a ver a los yayos Por cierto, cuchufletillas ¿Eso te lo vas a llevar? Sí Vale, pues te lo puedes llevar Y por cierto, cuchufletillas Mirad como al final me quedó el color, yo no recomiendo eso para nada, es una caca de la vaca Bueno, segundo intento, Tamarita Bueno, cuchufletillas, llevo como cosa de 10-15 minutos ¿Cómo me ves? Bueno, no sé, a ver qué sale Sí, de L'Oreal Vamos, lo que me eché, no os lo recomiendo porque no os queda el color así blanquecino Y tampoco es una decoloración porque es sin amoníaco, en realidad no estropea ni el pelo Muy duras palabras ¿Por? Cacas de la vaca Guau, es que soy súper malota, ¿eh? Estoy ahí No, pero ese producto en especial no me parece bueno Así que yo os digo que si os queréis poner el color blanco Os lo vais a tener que hacer en una deco Porque no se queda blanco, blanco ¡Hala, qué bonito! Y el de Frozen que tiene dos Pero bueno, como Frozen es su libro favorito No vaya a ser que se le desgaste uno y luego lo quiera otra vez, ¿verdad? Sí Y un pollo, y un pollo Ah, el pollo, es el pollito Pepe Y Pepe lo cayó Ah, un elefante Un elefante Y a un bebé Un bebé, sí, este es el libro del bebé de Martina Bueno, Cuchofleti, lo que os iba contando Que si queréis una decoloración, lo mejor es que vayáis a la peluquería Que os ha dado una decoloración, un barrido Y que os lo dejen como queréis Porque eso, para mi gusto, no sirve O debes de tener el color virgen O sea, tienes que tener tu color de pelo virgen O súper clarito para que se te quede así de blanco Pero bueno, creo que el mes que viene Voy a ir a una peluquería Porque, no sé, me estoy haciendo cada locura Que es mejor ir a la peluquería No sé si me dejaré rubio como lo tengo No sé si volveré al castaño No lo sé La verdad es que me he teñido dos veces, ¿vale? Pero las dos eran sin amoníacos Y en realidad el pelo no lo tengo estropeado Ni tengo las puntas abiertas Ni nada Lo tengo bastante bien, ¿eh? Tengo bastante bien Es verdad que el de la decoloración Que me hice cuando me lo puse el rubio Sí que es verdad que la zona esta La tengo un poquito seca Pero bueno, con el champú y eso Que me hidrate bien Y la mascarilla se me quedaba guay Se me quedaba bien Y nada Vamos a vestir a esta pequeñita Que hoy me toca a mí vestir a esta pequeñita Y a papá vestir a Marti Ahí le echas unas sonrisitas a las cochefletillas Y esta niña está súper espabilada ¡Ay! ¡Ay! Y esta mañana debía de tener un poquito de dolor de tripita O no sabíamos que le pasaba Porque ayer estuvo todo el día estreñida Y le dolía la tripita Y estaba así llorona Y no sé, pues eso Estaba un poco quejica Estaba un poco llorona Porque le dolía un poquitito la tripita Pero ya estaba guay Miradla ¡Ay! Me encanta cuando haces el ruidito mi niña ¡Qué guapo! ¿Qué quieres ponerte? ¡El pijama! Ya está, ¿me he cedido? Pues no sé Pues no sé Pues no sé ¿Qué te quieres poner? ¡Espera! 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 No, ese es el de... Ese es para mañana Mañana es carnaval ¿Este? ¿Le pongo a Mimi? Pues no sé Pues no sé Tampoco Tú no sabes nada Pues Mimi no es mía Mimi es mía Pues no sé Aquí no Eso no Se lo pusimos el otro día Vamos a variar Aquí no Aquí no No, este es mío, este es mío ¿Te lo puedes llevar? Sí ¿La has visto? Mira Ya Tiene La falda de Blancanieves La camiseta del príncipe Una cabeza random y un pelo morado Bueno, el pelo morado va con la cabeza pero No Sí, sí va con la cabeza porque las pestañas O sea Pues este es tu favorito, ¿no, Martín? Es que va súper ridículo No solo destroces que le mosqueas Pues no sé Pues no sé Y mía Pues ahí riéndose De no sabemos el qué Con sus babitas Con sus babitas Ya lo tengo decidido Le voy a poner Esta gomita en el pelo Esta cinta Luego le voy a poner Estos calcetinitos Que son muy monos Por cierto, me preguntáis mucho por ellos Y son de orchestra Luego esta camiseta Que es de Mickey Minnie Luego este petito Con esta chaquetita Y como hoy no hace frío Y con el saco y todo Yo creo que va a ir perfecta, mi chica Por cierto, Karin ¿Quién es esa bebé? Bien ¿Quién es esa bebé? Tan guapa Está hablando Jonathan con Ángel Que vamos a quedar con Ángel y María Para dar una vueltecita Martina va cantando como las locas Y mía, como os comentaba Se ha quedado frita Le ha dado un poco de pecho Y se ha quedado dormidita Y mirad La verdad es que lo bueno de este cuco Es que tiene varias posiciones Para reclinarla un poquito Y ahora que ella quiere ir viendo todo Pues está genial Y así no la tengo que pasar a la silla Últimamente llevamos este peluche A todos los lados Que lo veréis en todos los vlogs ¿Por qué? Porque le entretiene Le gusta Bueno, pues lo que os comentábamos Que Martina no pasaba de los muñecos Olímpicamente Sin embargo, Mía Le encanta O sea, le entretiene un montón Se ríe con ellos Pero porque vimos a María A Ian Sí, al hijo de María Y Ángel Que le entretienen este tipo de muñecos Mucho Y nosotros teníamos uno Que nos mandó una marca Este, en concreto Y le dije Ay, pues voy a sacarlo por si acaso Y la verdad es que le mueva un montón Al igual que Que la alfombra de actividades Le gusta un montón Y sin embargo a Martina Es que le ponía el sonajero del panda También Sí, el sonajero del panda Que lo tiene por aquí Que se lo he puesto Cuidado si vas a despertar No Este es el sonajero Que se lo cogí el otro día Pero bueno, sin embargo a Martina Le ponía el sonajero de actividades O lo que sea Y pasaba de ello Tenemos que ir a casa de mis abuelos A llevarles unas cosas Y luego hemos quedado con María y Ángel No, primero María y Ángel Bueno, sí, pero aquí vamos a dar una Primero María y Ángel Y luego después abuelo Pero lo de mis abuelos Es subir y dejar salir en casa Por eso Y luego ya para casa Por lo menos que Hoy hace una tarde súper buena Ayer sin embargo no Para aprovechar y salir con las niñas Así que nada Pues sí Pues sí Por cierto Dime Dentro de nada Vamos a llegar a los 100.000 suscriptores Bueno Dentro de nada Bueno, esperemos Que sea dentro de poco Si no, pues bueno No pasa nada Pero a ver si nos dejáis ideas O nos aportáis ideas Aquí en los comentarios De que podemos hacer para los 100.000 Porque yo Hace mucho tiempo Mucho tiempo En un blog Muy antiguo Dije Que si llegaba a los 100.000 Me tatuaba algo Pero dice Yuri que no Yo digo pues me tatúo una camarita Me tatúo cuchufletillos Y dice que no Yo es muy ridículo No, no he dicho ridículo He dicho que como que no pega para un tatuaje ¿No? Una cámara dice que es que ya está muy visto Que todos los youtubers se tatúan en una cámara A ver, pero que te la puedes hacer ¿Sabes? Que cada uno se hace lo que le da la gana Pero como que no es original Ya no es original Bueno, si vosotros nos queréis aportar alguna idea Aunque Jonathan ya tiene una Pero es un poco complicada Y difícil Porque hay que sacar mucho tiempo Y cosa que Que no carecemos de ello Que no carecemos De mucho tiempo Que carecemos de mucho tiempo No, no carecemos de mucho tiempo ¿Será que carecemos de mucho tiempo? Vale Yo siempre equivocándome, ¿vale? Es coger una cámara y me pongo a tartamudiar No sé qué decir En fin Parece que no sé hablar Yo voy a decir una cosa A ver Últimamente en cada vídeo Tamara Me estoy subiendo una foto a Instagram Un poquito random Un poquito random Y hago una pregunta del vídeo Vale Y del vídeo que se me puso el otro día Pregunte, mira Por cierto ¿Quién sabe a qué juego estamos jugando en casa de María? Vale A la persona que respondió bien Entre los que lo respondió Pues la voy a saludar Se llama MiriamBCN1985 Un saludo O sea Que ahora va a subir Jonathan ¿No? Entendido, he entendido A ver A ver, a ver Que no carecemos de tiempo Ni de neuronas Bueno Va Jonathan a subir Una foto Con una pregunta del vídeo Sí Y quien acierte La pregunta que ha puesto en el vídeo Entre todos Da igual que sea el primero o el último Yo cojo una al azar En este caso ha sido Miriam Una rando Tenía que ser la primera La primera Y que estuviese ahí a tope No Bueno, pues rando Vale Vale, venga Jonathan ahí pensando en los trabajadores Bueno Pues va a saludarle Sí ¿Sí? En un vídeo Venga Va Muchas nos ponen en los comentarios Salúdame 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 Y a mí me da mucha pena Porque antes lo hacía Antes saludaba a todo el mundo Hola MiriamBCN1985 Voy a estar todo el vlog Diciendo la hola Vale Miriam, te voy a seguir Mira Es que O sea, sois muchísimas Y si tengo que saludar A todas las que me decís Salúdame Pues podríamos estar A la media hora del vídeo saludando La tienes privada Pero acéptame, por favor Pero que sepáis que Os amo cuchopletillos Que estoy súper agradecida De que nos sigáis Y de que nos dejéis comentarios Pero Entendernos Sois muchos Sobre todo a ti MiriamBCN1985 Oye, tú tienes algo raro Con la Miriam Me voy a poner celosa Estamos un poco loquis Pero vosotros no os queréis A que sí Aunque estemos un poco De la olla Por cierto, cuchopletillas Me he hecho este moño así Que dice Johnny Madre mía Que moño más raro te has hecho ¿Vosotros creéis que me queda bien? Porque a mí me mola Me parece que tiene mucho rollo Y el color De labios ¿Qué os parece? ¿Os gusta así oscuro? ¿O creéis que me queda bien mejor Los tonos neutros Como nude y tal? En fin Cuchopletillas Voy a dejar de grabaros Que si no se va a hacer eterno Este vlog Bueno, cuchopletillas Estamos comprando Que madre mía Lo que nos ha pasado Me ha armado una Un jaleo Terrible No paraba de llorar Y llorar Y llorar Y llorar La tenía que sacar Al carro Pues tenía que ir a A un bar A tomar una consumición Y calmarla Porque era imposible Calmarla Era imposible Y estamos aquí Que vamos a hacer A coger la cena Tenemos sitio Prácticamente La verdad La verdad es que No hemos grabado Casi nada Porque Mía ha tenido Una tarde Súper quejicosa Antes solo lo contaba Que no sé Si es que esta mañana Le dolía la tripa Que estaba Súper quejicosa Llorosa Pues esta tarde igual Y hemos pensado A lo mejor es que Quiere brazos Pero la cogía Y la llevaba en brazos Y seguía llorando La he dado pecho Y seguía llorando Y ahora está ahí Con los sonidos blancos Que le ha puesto Jonathan Y bueno Por lo menos Va tranquila Pero no sabemos Si estaba poniendo malita O le duele la tripita Porque lleva Como dos días Un poquito estreñida Pero ha echado caca antes Y encima Habíamos quedado Con Ángel y María Pero yo estaba así En plan plof Porque estaba Todo el rato raya De que la pasará Que no sé Que me raya ¿Sabes? La situación Entonces No sé Así que nada Vamos a Vamos a probar Con el chino Sí Porque hemos ido al súper También Pero no hemos probado Porque ya estén calientes Mañana os voy a contar Una cosa Pero creo que Dentro de poco Va a haber un cambio En mi vida Que te lo acabo de chivar Y antes Digo Es un cambio impresionante Bueno Es un cambio en mi vida O no Pero no sé Escúchame Así que nada Grábame Que entra el chino Al final Al final soy un cobarde Ya sabéis He grabado un poco La cámara y he dicho Uy Que me veo lo chino Y piensan que le estoy grabando Soy todo un hombretón Eres un pintas Totalmente Así que nada Ya nos vamos para casa Para casa Hay que bañar A esta Yo voy a bañar a Mía Y a esa Voy a darle un masajito A la tripita Y a mí Perdona Que hemos pasado Por una zona Muy transitada Por autos Que ahora Tamara baña a Mía Como iba diciendo La voy a dar un masajito Y voy a bañar Mientras a Martina Vamos a cenar Ay por cierto Cuchufletillas O sea Preguntar una cosilla A ver si nos podéis ayudar Jonathan Necesita hacerse Unas gafas De ver No tiene mucha graduación O sea Que no sé Dónde estás Tipo Que suelen valer Muy caras El cristal Si vosotros Sabéis así De algún sitio Que haya cerca Sí pero Sí pero No nos vale Óptica Eduardo De debajo de tu casa Y vives en Valencia Una multinacional Una multinacional Sí o yo que sé ¿Cómo se llama? Una franquicia Sí tipo Chinchín O cosas así ¿Sabes? Chinchín de felum O sea que no nos pagan Ni nada Pero tenemos que ir Y como Jonathan Solo lo va a utilizar Para conducir Y para ver Bueno conducir En caso de que me lo saques Y para leer ¿Sabes? Y para leer Sí un poco Y Entonces pues Si vosotros Tenéis gafas Si os habéis hecho Así algún tipo De oferta O conocéis así De algún Hola Si conocéis así Algún sitio Que esté guay O que haya oferta Así de por dos Porque Si eso si no Ya que te hagan dos A lo mejor yo también Me debería de mirar No, no Dos yo Tú ninguna Yo de pequeña Usaba gafas Pero luego ya De mayor me dijeron Que no las necesitaba Ah ¡Vuala! Y el mago lo ha vuelto a hacer A lo mejor Es que de pequeña Me niquieron ¿Sabes? O me niquieron O me niquieron No, no Utiliza gafas Y en realidad Era un cristal ahí Blanco Y ya está Sí, ya la para pagar Me acuerdo que era de Agatha Machu Las rositas Bueno, pues lo dicho Vamos a casa Muchos retillas Pues ya estamos en casa Voy a preparar las cositas Del baño Para mía Aquí normalmente Suelo tener La cesta De las cosas fundamentales Y voy a cogerle Un pijamita Estas son las cosas malas De ser madre Que muchas veces Cuando les vemos así Que están Quejicosos Que no sabemos Lo que le pasa Que están malitos Que lloran Y no sabemos ya que hacer Porque les hemos cogido Y siguen llorando Les hemos cambiado de paña Y siguen llorando Les damos el pecho Y siguen llorando Mira, se ha puesto a llorar Ay, mis niñas Y es que encima Ella no suele llorar así Pues lo que os comentaba Que estas son las cosas malas De ser mamá Que aunque Ya no seas primeriza Y sea tu segundo hijo Como cada niño Es un mundo Es a veces Casi imposible Saber lo que les pasa Y como Son tan pequeños Que todavía no Te pueden comunicar Oye, me duele la tripita Oye, me duele el pie Oye, tengo sueño Oye Se hace complicado A veces Y es a mí Estas cosas Es que me rayan mucho La cabeza Chicas Supongo que a todas ¿Verdad? ¿Qué te pasa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mía, cariño? ¿Qué te pasa, mi amor? Yo pienso que le debe de doler Un poquito la tripa Porque si no No sé qué puede ser Bueno, cuchupletillas Pues parece que Esta Peque está más contenta Más feliz Lo flipa con este sonido, eh Es que le mola un montón El otro día grabamos un vídeo Para bebé a bordo Y fuimos como a una especie De spa para bebés Y aprendían este tipo de cosas Porque allí se jugaban Jugaban los niños con esto Y le encantaba Los juguetes que había allí Le encantaban Le cogí esto y otra cosita más Que un sonajero Y le flipa El sonajero del panda Que había visto Sí, es verdad El sonajero del panda Que había visto Bueno, pues lo he dicho Que le ha dado un poquito de pecho A una sis ya como molesta Le he introducido un Una arquillita Con un poquito de aceite Como hacían nuestras abuelas Y ha hecho caca Se ha tirado unos cuantos pedetes Y se ha quedado la mar de bien La verdad También a lo mejor Se lo dejaremos a Marti Para que joder Por cierto Una cuchupletilla Nos ha dicho En los comentarios Es que cuchupletilla Nos ha venido bien Porque hay cosas que no sabemos En la enfermedad Unas barreras, ¿no? Que son para la bañera Sin querer no me da cuenta Y le he llenado de más En la bañera Sí Y usted señorita Que está trasteando Sí, con eso Que está trasteando ¿Te vas a bañar? No Yo Y yo he tirado Y yo he tirado Mamá Es que has tirado pinipón Pero cuéntaselo bien Lo cuéntas Has tirado pinipón al agua Y yo va ¿Y qué te ha dicho mamá? Nada Nada, ¿no? Te ha dicho No lo tires ahí Que se borran las figuras Así de risas Te lo ha dicho Sí Y bueno Pues nos ha dicho Que eso Que existe como una especie De barra Sí Con unas barreras Que son para la bañera Claro Y cortas la bañera Y así no gastas tanto el agua Claro No gastas ni alando agua Ni tanto agua O sea Que ahorras Y encima pues O sea Tienen agua Que necesitas realmente En el que me parece esto Una piscina olímpica para ella Así que bueno Pues esta súper bien Lo miraremos seguramente Chicas El primer baño con su tata ¿Qué hacéis? El primer baño con tu tata Pero casi que esto Ahorramos más Ten cuidado cariño Ahora lo hace profil No Martina siempre suele ir con mucho cuidado ¿Qué quipes a ti? Y el golfa Y de parte en el culo ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué te gusta! ¡Esta nada! ¡Hace el alcohol! Pues nada Estamos aquí viendo Sálvame Está vamos ¿Cómo está hoy? Y aquí está Tamarita Que no quiere ver Sálvame Yo la estoy obligando a verlo ¿Eh? ¿Tiene un dolor de cabeza? Yo también Sí, bueno ¿Y mi Nico qué tal? Sí Martí está Uy mi Está mejor Está mejor Está más tranquilita Así que nada Dos cofetillas No sé si lo voy a editar un poco Ya mañana Para mañana me pondré a editar Yo creo que ya mañana El tour Que por aquí lo vais a tener El domingo ¿Qué es el disco? Tengo que irいい ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco?